Lionel Messi está en boca de toda la prensa deportiva que se pregunta cuál será el futuro del argentino. El jugador del PSG se dejó ver este pasado lunes para recoger el premio como el mejor deportista masculino del 2022. Junto a su esposa, Messi asistió a la gala y brindó un discurso de agradecimiento, unas palabras que ilusionan en el Barça porque Messi recordó lo bueno que vivió con el Barcelona y la selección. El argentino se ha querido acordar hasta de su ex club y ni siquiera mencionó al Paris Saint Germain. La suerte de cumplir el mayor sueño que tenía que era ser campeón del mundo con mi selección. Me costó muchísimo, me costó prácticamente toda mi carrera porque llegó al final. En el medio pasé de todo, muchísimas alegrías con el Barcelona, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido muchos de los objetivos los cuales me tocaban competir. Este premio lo quiero compartir con todo ello para toda Argentina y muchísimas gracias y buenas noches. Un discurso que parecía que no tenía ningún mensaje oculto, pero que en Barcelona han querido tomarlo como un guiño puesto que se acuerda más del Barça que de su actual equipo. Otro detalle que no ha pasado desapercibido para las cámaras es la intensa conversación que mantuvo el argentino con Robert Lewandowski. Atrás ha quedado el episodio del Balón de Oro y se mostraron amistosos en la gala. Otra secuencia más que ilusiona el barcelonismo, el delantero del Barça hablando con su posible compañero de la próxima temporada. Pero las noticias que llegan desde Francia no son alentadoras para los culés. Según el equipo, ratifica la noticia lanzada por el Chiringuito y asegura que existe un acuerdo verbal del jugador con el Alial. El acuerdo sería dos años de contrato más uno opcional por 500 millones de euros por cada temporada, siendo el mejor pagado del mundo superando a Cristiano Ronaldo del Al Nacere. Asimismo dejan claro que no hay nada firmado. Todo está acordado de palabra, Messi no querría firmar nada porque quiere esperar hasta el final de temporada para ver si el Barcelona puede sanear su masa salarial y le pueden ofrecer un contrato al argentino. Esta era la información que publicaba el equipo de Francia, pero en la última hora salió Jorge Messi, padre y representante del argentino, para desmentir dicha información. En un comunicado extenso aseguró, no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie, ni verbal, ni firmado, ni pactado y no lo habrá hasta que no acabe la temporada. Además el padre de Messi atacó la prensa acusando de lanzar noticias con el fin de lograr visualizaciones. Un durísimo mensaje del entorno del argentino que ha querido terminar de esta manera con los rumores.